¿Cómo estamos, chicos? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva clase de Cálculos Básicos II en Ingeniería Química. Bien. A ver, mientras voy dándolos... Ya tienen reacciones, así que se me pueden poner una reacción por ahí para saber que me escuchan. Bien. Y mientras voy dando los permisos para que... Ah, sí me escuchan. Vale. Genial. Para que puedan usar el micrófono, que ya lo tienes. Ahí está. Y para que puedan usar la cámara, aunque no usan. Pero bueno, ahí se fue. Vale. Te pido de favor que vayas preparando hojita, qué sé yo, tu carta ciclométrica, los datos que tengas por ahí. ¿Sí? Porque hoy día tenemos Cajut. Cajut con conceptos de mezclas de gases, carta ciclométrica y bla, bla, bla. ¿Vale? Ahí vamos, chicos. Entonces, a ver. Primero, lo que ya... Lo que ya sabemos, ¿no? Cito. Asistencia. Asistencia en el aula virtual. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está mi... acá? A ver, eso... O virtual, ¿no? ¿Dónde está mi... cálculos básicos en ingeniería química? Paralelo 1, hacemos Cajut. Así que, ¿ves preparando cosas de Cajut? Sí, por favor. Para hacer un Cajutcito. Hoy es día de PAE. Cajut de... conceptos. Y carta... Biciclométrica. Listo. Revisemos cuántos están aquí presentes. El otro día me pasó en un curso que estaban en 20 presentes aquí en el Teams. Y voy a ver esto en el aula virtual y estaban 40. Entonces, digo, ¿cómo es que tengo 20 en el Teams y 40 acá? No, pues imagínate, es un caos. Pero bueno. Sí mismo es. Ya mismo volvemos a la presencialidad. Creo que este semestre terminamos virtual. Parece que ya mandaron una comunicación desde el Consejo Universitario. Y lo más seguro es que ya nos darán instrucciones para regresar felices y contentos del próximo ciclo. Aquí están 33. Y aquí en el Teams están 35. Bueno, esto es lo normal. Que haya menos gente aquí que acá. Pero no que pase al revés, que tenga más gente aquí en el aula virtual que lo que tengo acá en el Teams. En fin. Así es la vida. La vida del profesor virtual. Esto me da alegría de que queda grabado porque así podemos recordarlo con felicidad. Ya están, ¿no? Imagino que sí. Pum, 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 pum. Y empezamos con este parte 2 del PAE. Bueno, así se llama, ¿no? Parte 2 del PAE. Eso. Muy bien, muy bien. Así que listos, por favor. Empezamos. Pum, con el cajú del día de hoy. Prepárate para unirte. Ya sabes, ¿no? Dos nombres. Un nombre y un apellido, ¿no? Por favor. Yo también lo voy a poner. ¿Dónde estamos? A ver, a ver, a ver. Veamos. ¿Dónde está mi cajú de aquí? Un cajú. Para eso. Pam, 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 pam. Pin, 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 pin. Pim del juego, 805. 42, 23. Ingresa y me pongo el profe. Tengo un examen final mañana de una cosa. Así que estaba un poco estudiando eso. Así que, ya, perdón. Ya, ya. ¿Por qué me ibas a ofender a preguntarme cuánto dura esto? No sé. En fin. 32, están 39. Es increíble. Cuando se hacen los cajúes, vienen toditos. ¡Ven, tenemos cajúes! ¡Apúren! ¡Vengan, vengan! Pues claro, dejen ahí todo lo que están haciendo y vienen al cajú. ¿Y no? Bien, 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 bien. ¡Ah! Gracias. 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 Viernes de Juegos. Eso. ¿Listo, no? ¿Preparados? Arrancamos. Encuestita. ¿Cómo te sientes en este momento? A ver, veamos. Veamos. Veamos cuáles son los ánimos de mi grupo de estudiantes de los Cálculos Básicos 2. ¡Ah, caramba! Estamos 21% felices. Chévere. 29% que están en un tercio. Desconcertados, un 14% y cansados, el 36%. Fíjate. Predominan los cansados. Claro, es viernes. Por eso, viernes de jueguitos con el cajú para ir aprendiendo, ¿no? Vale. Vamos ahí. ¡Pum! Siguiente. Verdadero y falso. ¿Listo. Vamos aquí. Carta ciclométrica. Gráfica de las propiedades del aire que determina el cambio de estas al modificar condiciones de presión y temperatura. En la pintura. A la pintura. A la pintura. verdadero, mira tú es claro, ¿no? condiciones de presión, claro, cambias la presión general y cambia el gráfico pero puedes, puedes encontrarlo, ¿cierto? siguiente, esconde las variables, ahí están los puntajes, bien más de verdadero y falso, el trabajo es una variable de trayectoria es una variable de estado, veamos aquí cómo nos va caramba, todavía tengo un 11%, más o menos 11 personas que consideran que es falso no, pues el trabajo es de trayectoria total total bien estos 32, estos 12 se les cruzaron los cambios aplastaron mal el miedo, seguro vamos, siguiente eso, ahí estamos esa huente verdadero y falso masa de vapor de agua es la expresión que permite calcular la calidad calidad del vapor calidad veamos cómo les va con esto calidad del vapor, masa del vapor sobre la masa total calidad, calidad del vapor vamos, correcto correcto, mira, ahí están los 8, son, deben ser los mismos dos anteriores si, no masa de vapor, claro, calidad total del vapor pues bueno siguiente eso se aguanta verdadero o falso situación para que al cubrir la capacidad que lo edifica en una sola fase la capacidad que lo edifica en una sola fase mira se nos reproducen los 13, ¿no? antes eran 11, 8, ahora son 13 caramba, chicos leí de bonito vamos ahí vamos ahí, siguiente verdadero y falso de las pilas el calor es la energía que fluye en resultado de la variación de temperatura entre el sistema y los alrededores etc. Gracias por ver el video. Bien, 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 muy bien. Ya se me están poniendo pilas, ¿no? Que este número no suma mucho. Correcto, vamos. Siguiente. Excelente, desaguante. Vamos a selección múltiple, ¿no? Selección múltiple. La energía térmica también es conocida como... La energía térmica también es conocida como... Fricción. Cuando se pierde dentro de la tubería, ¿no? Y ahí tienes el delta U, el Q y esas cosas, ¿no? Vale. Siguiente. Vamos. Quiz. La carta cicrométrica representa las propiedades de... La carta cicrométrica representa las propiedades de... Bien, aire húmedo, ya, correcto. Mira, aquí están los nueve, ¿no? Los nueve de las anteriores, que es el valor promedio de las anteriores. Bueno. ¿Serán las nueve personas que vienen solo a los CAHOOTS? Capaz que sí. Capaz que sí. O al lado, ya. A mí tocamos. Fórmula para curar el CAHOOTS promedio para mezcla de gases. Veamos cómo les va. ¡Vamos! A ver, ¿cómo les va con esto? Bueno, 20 personas, mira. 15, 20 personas que están, capaz que vieron muy rápido y pum, aplastaron cualquier cosa, ¿no? La sumatoria de la fracción molar por el CP individual, ¿no? Bien, vamos. Otro más, ya estamos. Eping, quiz. Identifique las propiedades señaladas en los gráficos. A ver, vamos a ver. Humedad, temperatura de bolos, no, humedad negativa. Ah, ya, 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 ya está. Verán bien, ¿no? Verán bien los gráficos. No, 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 humedad negativa. Ya casi, ya casi. Echen, echen ahí. Uh. Mira. 2, 6, 5, es 17 y 2, 19. Hum, 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 hum. 19 menos 44 que están, fíjate, es 20. Son 20 más o menos que están viniendo a clase. Qué interesante. Ah. Siguiente aviso, acabamos. Este, porque hay otro más que les tengo. Selección múltiple. Cambios de fase considerados de las tablas de vapor. Cambios de fase considerados en las tablas de vapor. Cambios de fase. Cambios de fase, veamos cómo es lo que con esto. 3, ¿no? Línea de saturación, vapor sobrecalentado. Ah, mira, pero mira. Mira, 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 mira esto, ¿no es cierto? 36 ponen este, 34 ponen este y 13 ponen este de acá. Por tanto, solo yo pienso que 13 personas les debe haber salido correcto esto, ¿no? Y bueno, esto menos mal. Que no hay nadie ahí que le puso los menores. Vamos a ir. 15. Quiz. A request, ya. ¿De qué depende la energía interna de un sistema? Proposición química, estado de agregación, temperaturas, materiales, ninguna. Oh, qué pregunta más interesante. Los tres, loco, posición química, temperatura y materiales, estado de agregación. Mira tú. Muy bien. Tres que todavía, mmm, bueno. La emoción del cajón debe ser. Siguiente. Quiz. ¿Qué se debe cumplir para que la energía cinética y la presión se conviertan en energía térmica? ¿Qué? 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 Cambios de frase. ¿Qué? 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 Especial esta pregunta por el tiempo y hasta que leas lo sientes y digas, a ver cómo es y que se te cuadra en la cabeza, no? Por eso tienes tanta dispersión. Vale. Siguiente, pero última ya, quiz. Quiz. Especialidad para realizar el balance energético de una mezcla. Mmm, mmm, disolución, componentes iniciales, ajá, pum, esta no, esta le voy a omitir, porque esta no, esta todavía no. Esta todavía no, porque no, 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 no hemos visto esta parte de las mezclas, ¿no? Y ya estamos. Muy bien. Listo, Cajú, tenía otro más de la carta ciclométrica, no sé si quieren hacer. Para que jueguen, este solo tiene siete preguntas. Vamos a ver, si es que quieren, levanten la mano y si es que hay muchas manitos, hacemos, si no, pues ya nos pasamos a la... Descargar informe, descargar. Levanten la mano, porque así puedo, puedo, puedo contar, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí Pablo Aranjo, mirad. Si es que quieren hacer otro Cajú, levanten la manito, ¿no? Si tenemos más de la mayoría, eso, la manito, la manito, la manito, la manito. Mientras yo voy guardando esto, ¿no? ¿Dónde está Universidad Central? Creo que les gusta hacer Cajú, no pienso, yo no sé. A ver, cálculos básicos, calificaciones, 21, 22 son ustedes, aquí estamos. Paralelo 1, PAE, de viernes, 18, 02, 22. Eh, 17 preguntas. Ya, guardamos. A ver, ahora sí cuento las manitos, veamos cuántas están. Mmm, no bajarán, no bajarán hasta contar, por favor. Tengo 23 personas, ¿sí, no? De 44 asistentes, 23 personas quieren, hágamosle el otro Cajú, que es simpático el otro. También, sí, vale, vale la pena. Ya, a ver, ¿dónde está el Cajú? Ya les comparto biblioteca. Este sí, o sea, está para 10, pero solo están hechas 7, me parece, 7 u 8 preguntas, así que este. O sea, está para 10, pero les, les, ya te digo, hacemos 7, ¿no? Eso, empezamos. Vale. Lo clásico, empezamos. Prepárense para unirse. Mmm. Agarán la malito, por favor. Pal, pal, pam, 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 pim, pam, pim, 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 pim. 5, 8, 9 7, 3, 2, 2, 6 Gracias. ¿Quién es 58-32-26, no? Este de aquí, chao. Uy, ya se salió mejor. Ya estamos, ¿no? 43. 43. 42. Así sigue saliendo, fíjate qué incandidado. Creo que ya estamos. Nos arrancamos. I'm ready, ¿no? Are you ready? Esto sí es tal cual de la carta psicométrica Súper fáciles Verdadero o falso El estado de aire atmosférico a una presión especificada Se establece mediante dos propiedades intensivas independientes Mira los ocho Los ocho anteriores Se hacen presentes también en este cajuto Siguiente Para el aire saturado Las temperaturas de bulbo seco, bulbo húmedo Y punto de rocío Son idénticas Los seis perdidos, mira Ahí están Venir a clases, estudiar por favor Siguiente La línea que se observa en la figura corresponde a La línea que se observa en la figura Bien Bulbo seco, correcto Aquí ya Seis y cinco, once y tres, catorce Bueno Bien Siguiente La línea que se observa en la figura Corresponde a La línea que se observa en la figura Aquí corresponde a la línea que se observa en la figura Aquí corresponde a la línea que se observa en la figura Pero esto está largo Respondan rápido a los cuarenta y cuatro almas que están aquí adentro Bueno, hasta que se acaba el tiempo es Uno más A que se le va laourna que se elevada a la línea que está dando a la Verantwortung No hay que subir Al que se elevada a la internet relativa y 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 veamos que tal van cuantos perdidos hay dos ah bueno muy bien lo normal completamente y aquí creo que ya hasta aquí llegamos no si hay una más si hay una más esta quiz ah no esta hay que quitar ya desde aquí solo 6 tenía lista no esta ya le quito no responderán no no responderán y esta estas dos últimas tampoco lo que están recomendando te bajas plantillas no y así vas aprendiendo a a hacer chéveres cajuts para que sirvan de 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 enseñanza listo listo con esto estamos yo creo que no debo participar en esto porque de 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 sí, mira, 41, los que se quieran ir ya mismo se empezaron a caer fíjate, estaban 44 y ya están 43 entonces los que estaban ocupados los que tenían que hacer adiós yo me quedo con los no ocupados y los que quieren escucharme con toda la paciencia que tienen haciendo unos ejercicios adicionales de la carta cicrométrica ¿dónde estás aquí? a eso chévere esto, el cajón no se me gusta, pero hay que ver cómo se les intercaden las clases ya cuando sean presenciales las clases voy a buscar un poquito de agua chicos permítanme un segundo ya estamos aquí mucho con el agüita de Dios no sé ustedes, pero para mí el mejor invento es el agua la verdad muy bien tres problemitas súper fáciles nada del otro mundo nada que te quite vida sino tres cositas súper sencillas que te vas a sentir súper contento y avanzamos ¿no? uno, dos, tres, cuatro a cinco han sido pero hacemos tres vale carta cicrométrica a la mano por favor ¿no? que se presente eso use the cyclometric chart to estimate the absolute humidity with valve temperature humid volume dew point and a specific enthalpy of human air at 41 Celsius degrees and 10% relative humidity and to the amount of water in 150 cubic meters of air at these conditions use la carta cicrométrica para encontrar para buscar la humedad absoluta la temperatura de vulvo húmedo el volumen húmedo punto de rocío dew point y la entalpía específica del aire húmedo a 41 grados centígrados y 10% humedad relativa pues fácil ¿no? vamos a la carta cicrométrica que tenemos por aquí 41 grados centígrados y con toda la 10% humedad relativa me parece que sí ¿no? bien bien fácil facilito fíjate coges tu esferito esto me imagino que lo estabas haciendo tú también en tu carta cicrométrica ¿no? que no estás pendiente de la de lo que hago yo aquí y así comparar respuestas creo que haces así no lo sé pero bueno en fin ubico una temperatura de vulvo seco 41 grados centígrados siempre en los ejercicios te dan poco con esto ¿no? humedad ¿qué pasó? ¿qué pasó aquí? la computadora está pidiendo pista ya es hora de volver a clase reiniciar vale si en los ejercicios aquí te dice mira 41 grados centígrados no dudes nunca jamás y siempre si no te dicen otra cosa lo que te están dando es la temperatura de vulvo seco siempre siempre pero siempre de todos los siempres ¿de acuerdo? este ejercicio está súper fácil ¿por qué? porque es ubicar 10 y humedad relativa del 10% y pum te clavas aquí mira subes aquí ¿no? esta vinita entrepunteada que le pongo yo pum y ya te clavas aquí en el 10% y encuentras todas las variables ¿no? fíjate siguiendo este cruce rectito por acá vamos a obtener humedad absoluta ¿no? menor que 0,05 siguiendo esta de aquí vamos a tener la temperatura diabática o la temperatura del vulvo húmedo ¿no? que es este valor de aquí pum ay carambas ahí ¿no? ¿no es cierto? en la temperatura diabática que está acá también aquí podemos leer la entalpía específica de la mezcla que está más o menos por aquí ¿verdad? ¿qué nos pedía viewpoint? el viewpoint coge esto o sea el punto de rocío y le llevas hasta acá sin miedo línea recta ¿no es cierto? con buen pulso pum esto está más o menos en 3 grados centígrados nos pedía el volumen ¿verdad? fíjate estas líneas son las del volumen ah bueno la entalpía hay que hacerle la corrección ¿no? porque estamos fíjate el punto está entre menos 0,08 y menos 0,60 es este punto de aquí entonces la entalpía exacta que está en 54.54 sí le restas 0,7 más o menos ¿no? que es la línea que está por la mitad y que más era ah el volumen el volumen para mí está en 0,89 por ahí podría ser ¿no? fíjate porque es como dividir aquí 1,2,86,87,88 chuta que chueco que soy y 89 por ahí más o menos ¿no es cierto? ya y ya está o sea esto no no tiene mayor mayor problema ¿no? fíjate humedad absoluta tengo aquí aquí la respuesta de esto ¿no? ¿dónde estás? mira el punto de los 10 la medida absoluta más o menos está aquí 0,048 me parece que es este sí 0,0 temperatura de bulbo húmedo es la que te mueves de acá arriba 19 grados centígrados el volumen 0,89 7 0,89 vi yo antes perfecto el dew point 3 grados centígrados que lo encontremos también sin ningún problema ve de acá 3 grados centígrados y ¿qué más teníamos? la entalpía que es el 54 menos el 0.7 que teníamos antes ¿no? perfecto y pues ahí el cálculo es sencillo porque te dice calcula la cantidad de agua en vapor evidentemente ¿no? the amount of water en 150 metros cúbicos de aire a estas condiciones entonces es sencillo ¿no? mira partes del volumen que te da como dato el ejercicio tienes el volumen específico ¿eh? mira ahí lo tienes ¿no? volumen específico que lo encontraste antes pum y tienes la humedad absoluta ¿no? que también la encontraste con el gráfico acuérdate que es kilogramos de agua por kilogramos de aire seco ¿verdad? entonces en esta muestra en ese kilogramos de aire seco tienes de aire sí tienes 0.803 kilogramos de agua en 150 metros cúbicos ¿no? que es propiedad extensiva bien aquí la verdad esto es práctica ¿no? práctica de las cosas ¿de acuerdo? ahora bien siguiente ejercicio acuérdate que todo esto tiene sentido para ti y para el fin de esta asignatura en 42 mira ya se fueron dos vale vale está bien que estudien tranquilos el fin de esta asignatura es aplicarlo a balance de energía ¿no? entonces vamos con este problemita del balance de energía dice a stream of air at 30 no 13 30 Celsius degrees degrees and 10% relative humidity is humidified in adiabatic spray toner operating at pressure equal to one atmosphere the energy air is to have a humidity of 40% dice una corriente de aire a 30 grados centígrados y 10% de humedad relativa se humedifica en una torre adiabática de spray operando a la presión de una atmósfera bien genial porque esto de la presión de una atmósfera ya nos dice qué carta ciclométrica vamos a utilizar el aire que sale de la torre el aire que sale tiene el 40% de humedad relativa o sea entra aire con el 10% y sale aire con el 40% bien dice calcula o establece calcula la humedad absoluta y la temperatura de saturación adiabática del aire que entra ¿vale? use la carta ciclométrica para calcular la velocidad en la cual el agua tiene que ser añadida hacia para humedificar mil kilogramos por hora del aire que entra o mil kilogramos por hora es bastante ¿no? y dos la temperatura del aire que sale bien entonces como te había dicho aquí siempre lo inicial de los problemas ¿verdad? es hacerte un grafitito estas torres de humedecido fíjate funcionan así ¿no? por la parte inferior te entra la corriente de aire que tú lo ves aquí el aire sube ¿no? por la parte de abajo entra y por la parte de arriba tienes el chorreo de agua o sea agua líquida que va bajando ¿sí? lo que veíamos de la clase de la teoría que teníamos ¿cómo se humedece el aire? realmente inyectándole agua al aire ¿no? pero a través de un spray que esto ya lo vimos ¿no? veamos si nos encontramos una imagen en la red que estoy seguro que sí pongamos veamos en castellano torre humedificación de aire humedificación de aire si no lo buscamos en inglés no pues está muy muy casero está esto ah sí mira aquí podrías tener una ¿no? mira ah carambas aquí podrías tener una media industrial ¿no? mira no esta es torre de enfriamiento porque dice que entra agua caliente y está el agua fría pero las torres de enfriamiento por la entrada del aire se enfrían por la humedificación que tiene esto ¿no? no, no esto no es esto lo estudian en termo 2 ustedes esto de acá déjame ver entrada del aire charola podría ser salida del agua entrada del agua podría ser esta también ¿no? no pero esto es más bien para enfriar el agua que cae no es para bueno si enfrias el agua que baja por la torre pues estás humidificando el aire ¿no? no quería enseñarles uno de los reales humidificadores pero no no me sale ninguno ahora no, no, no me sale bueno no pasa nada creo que este gráfico de la presentación está bastante uy negro oscuro total ¿qué? uy ahí no no, 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 no ahí está ah ahí está perfecto entonces dice en stream of air entra a 30 grados centígrados y 10% humedad relativa pues nos vamos corriendo nosotros a la carta cicrométrica acá volamos lo que teníamos chao pluma y nos ubicamos ¿no? 30 grados centígrados 10% humedad relativa la tienes aquí pin ¿qué dato te interesa? definitivamente nos interesa de una sola este y de acá ¿no? para ver toc 0,00246 0,0026 más o menos humedad relativa ¿no? y pues más o menos está bien copiamos el valorcito por aquí ¿no es cierto? esto humedad del aire que ingresa es 0,0026 leí ¿no? g26 vale dice fíjate esta vez que la humedad absoluta la temperatura de saturación adiabática del aire que entra temperatura de saturación adiabática la adiabática es la del bulbo húmedo ¿ya? pues que vale la temperatura del bulbo húmedo ¿no? vamos a ver vamos a ver me pongo aquí mi carta vamos a ver por aquí tengo que llevar ojalá me salga recta esta línea oblicua que está por aquí ¿no? las oblicuas se me hacen más difíciles de dibujar antes que las líneas rectas pero bueno por ahí está ¿no? esto está el 10 11 12 13 y un poquito más si le ves aquí 13 sí con suerte pongámosle 13 13 sí por ahí capaz que tú le ves mejor pero yo le veo 13 y un poquito más no es 13 y medio 13 1 13 2 le veo yo porque penitas me sale por arriba ¿no? no 13 pongámosle 13.1 13.2 ¿vale? es lo que me dice un 13 grados centígrados 13.2 pongámosle eh ya la temperatura es una dirección adiabática ya está hecha hecha la parte 1 o sea 026 y la temperatura de saturación adiabática ¿no? ya dice usa la carta psicodométrica para calcular dice la velocidad a la cual el agua se tiene que añadir para humedificar mil kilogramos por hora del aire que entra ¿no es cierto? para eso necesitamos sacar la humedad de este aire que sale ¿no? al 40% de humedad relativa ¿cómo lo hacemos? fíjate nos vemos aquí a la ciclométrica por ahí aquí está la ciclométrica tan maravillosa y dice que está subiendo por la temperatura adiabática hasta el 40% ¿no? empezamos en el 10 el 20 el 30 y el 40% hasta acá arriba ¿de acuerdo? porque eso es la torre adiabática ¿no? y esta línea la llevamos hasta acá me salen las rectas bien bonitas con este mira tríptico ¿vale? entonces esto tenemos 0,026 y el aire que está saliendo está con 0,0062 0,0062 hagamos esta escribamos esto aquí ¿no? el aire que sale está saliendo con 0,0062 de humedad ¿vale? entonces puedo ya sacar la diferencia entre estos dos valores ¿cuánto sale? y podré saber cuánto agua estoy añadiendo por cada kilogramo de aire seco ¿cuánto me da esto? vamos a ver vamos a ver 0,0062 si les pido me quedo aquí esperando chicos ¿cuánto sale? me quedo esperando hasta que alguien me responde me pasó con un otro paralelo y verán ahí la la grabación me quedo así 0,0036 ¿cuánto? 0,0036 me sale a mí sí con el otro paralelo me acuerdo ayer o anteayer fue que les pidió a ver chicos que hagamos este cálculo me quedo así que huella ya está y nadie me respondía no, fatal mira no, no es bien triste pero bueno no pasa nada se le pone ganas por las personas que están ahí enchufadas sí sí dime tengo una pregunta sobre bueno quería saber si podía repetir otra vez lo de que subió hasta el 40% por favor sí mira es dato del problema ¿no? el aire que sale el de Emergency Air tiene una humedad relativa del 40% y como me dice que la torre es adiabática ¿verdad? me voy a la carta cicrométrica ¿sí? entonces primero encontré el punto inicial déjame con un color verde para poder marcar esto aquí ¿no? sí mira encontré este punto inicial me dice mira es una torre adiabática ¿verdad? por tanto le encontré a la temperatura adiabática que le puse 13.2 que es esta línea rosada que está aquí y dice sale el aire al 40% de humedad entonces sigo la adiabática hasta que se me cruza con la del 40% mira aquí la tienes ¿no? aquí la tienes esta de humedad relativa del 40% y tengo acá ¡pum! y pues así mido acá en el eje este es el punto 2 ¿no? la salida de la torre es la entrada de la torre y la salida de la torre y les llevo hasta acá ¡pum! y 0.0062 que haciendo la resta me ha ido una compañera dice la resta y me da 0.036 de kilogramos ¡ah caramba! kilogramos de agua que yo añado ¿no es cierto? por cada kilogramos de aire seco por cada kilogramos de aire seco ¿sí? entonces fíjate aquí me está diciendo mira cálcula de cuánto le debes cuánta agua le debes meter para tener para mil kilogramos de aire que está entrando ¿no? mil kilogramos de aire seco que están entrando por ahí pero antes de hacer este cálculo que es muy sencillo lo que voy a hacer es encontrar esta dice la temperatura del aire que está saliendo me regreso a mi carta ciclométrica y pues me ubico en el punto 2 ¿no? entonces mira me ubico en el punto 2 y le bajo hasta acá y esta es la temperatura del aire que está saliendo está saliendo a 21 grados centígrados más o menos mira y ya está esto ya está esto ya está ready listo como el pollo frito este aire dice que me va a salir ya lo pueden escribir a 21 grados centígrados ¿no? entonces sale más friecito el aire ¿no? sí, sí claro y aún ya está es cuestión de hacer un cálculo creo que yo lo tenía hecho como para no estar repitiendo fíjate 0026 que lo sacamos temperatura ah sí 13.2 que es la diabática ¿no? y aquí está el cálculo ¿sí? un kilogramo esta es la cantidad de humedad con la que está entrando si tú ves ¿no es cierto? esta es la cantidad que entra y pues calcula cuánto agua cuánto agua está viniendo con ese aire ¿no? ah no le calcula la base seca es decir le quita el agua porque estás entrando aire mira mil kilogramos de aire pero sabes que ese aire está viniendo con agua entonces con la humedad que calculé solo le dejo en kilogramos de aire seco el DA que tú ves aquí es porque viene del inglés grey air pero quédate con eso ¿no? entonces claro le quitas la cantidad de agua que está entrando ya solo sabes que de esos mil kilogramos 997 de kilogramos de aire seco ¿no? y esto te permite hacer ya la 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 resta ¿no? porque las humedades siempre son versus kilo de aire seco y es ahí donde restas directamente las humedades ¿no? mira bueno yo saqué 0.62 ha sido 0.63 según este el autor menos de restas aquí restas las dos aquí está el 0.36 que sacamos fíjate calculamos este por un y le sacamos acá y ahí lo tienes ¿no? y ya tienes ¿cuánta agua le estás metiendo a tu a tu torre ¿no es cierto? es 3.7 kilogramos de kilogramos de agua por hora y con eso vas a lograr ese efecto ¿no? de subirle la humedad a la torre esta de 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 humedificación ¿no? para que tengas el aire húmedo y sale un poquitito más frío el aire húmedo si lo ves ¿no? 21 grados centígrados bien sencillo pienso yo no sé no es tan chévere esto es problema más a mí yo te digo de las cosas que más me disfruté en la universidad es cuando amigos profesores me enseñaban esto de los diagramas claro en esos años años 90 yo tomé esto en el año 94 puede ser 95 cálculos 2 junto con termo termo era cuarto año cuarto año era termo sí eran dos materias que eran tremendas de acuerdo físico-química tercer año y termodinámica cuarto año y en los pasillos corrían los los comentarios si ya te pasaste termo ya prácticamente eres ingeniero nos acaban el aire la verdad pero yo me disfruté muchísimo mucho 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 sí porque cálculos 1 era tercero balance de masa y cálculos 2 era cuarto año ya veías también los fenómenos del transporte 1 y 2 claro esos eran los tríduos que te destrozaban tercer año era balance de masa con y sin reacción química fenómenos del transporte 1 y físico-química eran unas materias para reventarte para reventarte yo me acuerdo clarito cuando llegué a la fisico-química tercer año todavía no había la puerta del curso y era una cantidad de gente ahí de dónde salió tanta gente y gente ya que yo veía muy mayor a mí y estaban haciendo tercera matrícula así digo wow y claro ese era el tríduo del tercer año y el cuarto año era termo que era la continuación de físico y era a partir fenómenos de transporte 2 que era el balance de masa y tanta cosa y cálculos básicos 2 eso quedaba brutal esos terceros y cuarto año quinto y sexto digamos que ya pasabas esas materias básicas ya te metías en operaciones unitarias diseño de reactores o sea ya te hacías más ingeniero que es lo que más o menos algo similar viven ustedes pero ya te digo yo disfruté tantísimo cuando me enseñaban esto de los gráficos y como podía sacar copias a dos centavos no cuánto costaban en sucres las copias ucha ni me acuerdo 10 sucres 20 sucres no no me acuerdo mil sucres era una locura de plata cuando estaba yo en segundo año fue de esos años 93 en fin y me gastaban tanto los gráficos claro para ustedes ahora los gráficos no dicen mucho porque son archivos digitales ¿no? yo tenía mi carpeta llena de cosas de gráficos tablas me iba a buscar más tablas en otros libros bueno un nerd completo ya está ¿no? veamos otro ejercicio más si no es cierto dice si lo están viendo disculpe ¿cómo sacó el 1.0026? el 1.0026 está aquí ¿no? es fíjate es la cantidad de agua que tienes más el kilogramo de aire seco 1.0026 y esa es la cantidad total de aire que tienes ¿no? porque estamos asumiendo de que el aire es aire más agua así logras eliminar este valor de aquí kilogramos de aire con kilogramos de aire le sumas la humedad o sea la humedad absoluta está como dividido los dos valores ¿no? kilogramos de agua por kilogramos de aire seco si sumas el agua más el aire seco tienes el aire para así poder quedarte solo con el aire si tú caes en cuenta ¿no? con el kilogramo de aire seco ¿por qué me interesa tener el kilogramo de aire seco? porque eso es lo que puedo ya multiplicar por la diferencia de las dos humedades bien gracias Ingen muy bien muy bien y este trabajo autónomo que me gusta también dice ¿bajo qué condiciones se hace que la temperatura y la humedad del gas undergoing adiabatico infolo ay Dios mío espera undergoing adiabatico infolo in the cube vaya ah caramba a ver bajo qué condiciones si es que alguien tiene mejor inglés que mí pues ayúdeme no logro traducir esta frase no logro entenderla completamente déjame ver under what conditions do the temperature de humedad se hace que la temperatura y la humedad del gas under going adiabatico tal vez que circule puede ser no es cierto under going me falló la traducción del under going no recuerdo cómo traducir eso va siguiendo una curva adiabática de enfriamiento podría ser a ver déjame consultar dónde está mi traductor Inge yo tengo la expresión en español le leo bueno en qué condiciones la temperatura y la humedad de un gas sometido a enfriamiento adiabático siguen es sometido no es cierto sometido a enfriamiento adiabático siguen una curva única sobre un diagrama ciclométrico sin importar la temperatura de entrada del líquido ah mira tú under going bajo qué condiciones repítele por favor dice en qué condiciones la temperatura y la humedad de un gas sometido a enfriamiento adiabático siguen una curva única sobre un diagrama ciclométrico sin importar la temperatura de entrada del líquido ajá enfriamiento adiabático mira qué interesante esto lo podemos ver aquí en la en la en la carta ciclométrica en qué condiciones se cumple esto más fácil estamos pasando digamos que ahora este es del punto 1 y este es del punto 2 esto sería un enfriamiento adiabático ah no enfriamiento adiabático es este no está bien está bien porque pasamos de 30 a 20 grados lo que hicimos antes es un enfriamiento adiabático qué condiciones tenemos que hacer para que el enfriamiento adiabático sea así constante no es cierto siguiendo la línea muy buena pregunta dice siga una única curva en la carta ciclométrica no es cierto sin tener en cuenta la temperatura de líquido que entra ah claro qué vendrían ustedes a ver bajo qué condiciones podemos seguirle esa curva así rectita a ver qué es lo que se debería cumplir para poder seguir esta curva rectita del enfriamiento adiabático no es cierto bien a ver cuando hablamos de enfriamiento qué es lo que se te viene a la cabeza cambio cambio de calor ¿no es cierto? sí energía que está ahí funcionando cambio de calor cambio de calor qué variable podemos asociarle nosotros al cambio de calor aquí tenemos cambio de fase no, no tenemos cambio de fase ¿verdad? o sea por tanto no tenemos que meternos con las entalpías de cambio de fase ¿qué variables entonces están ahí involucradas en la en la en el enfriamiento CPs ¿qué opinas tú? sí, ¿no? el CP del gas y el CP de líquido ninguno de los dos está cambiando de fase ¿ya? pero también a ver vamos a ver el gráfico hay CP ¿no es cierto? para ir de aquí a acá se me está enfriando ¿no es cierto? no está cambiando el aire no está cambiando de fase no, el aire no está cambiando de fase pero sí tengo como que cambio de fase en el agua porque fíjate he modificado mi humedad absoluta ¿verdad? he modificado mi humedad absoluta de aquí a acá el aire se mantiene constante pero al tener esta esta apertura de aquí ¿no es cierto? porque tengo distinta humedad para enfriar esto también involucra entre el pie de vaporización del agua ¿no? ¿sí? porque el agua que está bajando por la torre si nos ponemos en el ejercicio anterior en esta agüita que está bajando por la torre ¿no es cierto? para incorporarse al aire tiene que vaporizarse definitivamente claro tiene que vaporizarse entonces el CP del agua cambia que digo el CP del aire influye el CP del aire líquido también va a influir yo pienso que sí ¿no es cierto? claro el CP del líquido va a influir y claro es que en el líquido tienes dos fenómenos tienes el fenómeno de evaporación para poder incorporarse al aire ¿no es cierto? y entonces si tienes evaporación tienes cambio de calor sensible de tache de vaporización y si tienes el gas se está enfriando CP y el líquido también ¿no es cierto? eso es lo que se debería se debería considerar ajá sí básicamente eso ¿no es cierto? bajo qué condiciones yo pensaría que el CP del gas es constante el CP del líquido es constante el del tache de vaporización del líquido también es constante ¿no es cierto? estos al decir que son constantes los CP creo que no dependen de la temperatura ¿no? no, no, no no depende de la temperatura y ya está ¿verdad? ¿por qué no importa? ah esto es interesante dice ¿por qué no importa? regáles la temperatura de líquido que ingresa ah mira tú ¿por qué no importa eso? es muy poca cantidad ¿no? en nuestro ejercicio anterior para que algo no importe en ingeniería significa que es muy poquita cantidad comparado con lo otro ¿sí? esto es fundamental entonces fíjate en el ejercicio anterior está clarito ¿no? ¿cuántos kilos de agua tienes? 3.7 creo que se debe evaporar pero han pasado una tonelada de aire entonces la comparación de la de la ¿cómo es esto? de la de las cantidades la energía es intensiva con la masa entonces toda la energía que es más representativa la energía de cómo se enfría el aire ¿verdad? de la cantidad de agua que se está evaporando entonces da igual a qué temperatura entre esto porque como es la cantidad tan chiquitita ¿verdad? no va a influirle mucho bien esta sería mi respuesta fíjate dice ¿qué condiciones debo debo tener? se pede agua porque tiene un cambio de calor sensible el agua también pero es muy chiquitito porque es apenas 3.5 kilos y se pede del aire que se está enfriando y como el agua se evaporiza también del tacho de vaporización y el regal sin importar la temperatura que el líquido ingrese pues claro es porque es tan pequeña la cantidad ¿no? dice esta curva coincide con la temperatura de bulbo húmedo con la congosa esta curva coincide con la temperatura con la constante de la temperatura la línea constante de la temperatura de bulbo húmedo si el gas es aire y el líquido es agua claro por supuesto es lo que estamos haciendo aquí ¿no? es esta curva de aquí este pedacito de curva de aquí que es la la diabática claro que coincide y el último dice dice ¿qué pasa si es que son nitrógeno y acetona? no pasa nada se va a comportar igualito porque es un gas y un vapor de un líquido se va a comportar igual no va a cambiar nada ya muy bien esto que tenía para hoy día ustedes chicos vamos busquemos el mentiroso y pongámosles el mentiroso a ver si es que quieren tener alguna dudita alguna pregunta si no ya al pae le damos por generalizado ¿cuántos quedaron? 40 personas si está bien los que no quieran estar chao señores no de verdad ustedes pueden estar quejándose por ojo es que justo ese rato se me van a entender nada que ver sorry 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 12 del día y a mis dos horas de ponerse a hacer el almuerzo no sé cómo lo lleven ustedes pero yo ah mira de una sola para los que me encontraban las cartas están en Felder página 386 pues ahí está no sé quién sea pero como les digo no sé cómo cómo lo lleven ustedes o cómo qué obligaciones tengan en su casa pero aquí como soy el único que vive aquí María José viene de vez en cuando a pasar conmigo yo me autogobierno aquí entonces ya veo que me toca ir a cocinar bueno no pasa nada se cocina con toda con toda la gran preguntas dudas inquietudes comentarios frustraciones con base en la pregunta final las cartas funcionan para toda sustancia no 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 pues no el diagrama psicométrico que estamos sobre el cual estamos trabajando es para la mezcla agua aire si quisieras tú hacerte una carta psicométrica para la mezcla nitrógeno acetona tienes que construírtela no esto no funciona para todos esto solo es para la mezcla agua aire este semestre habrá labos presenciales verás déjame ver si me enviaron me enviaron quiero abrir esto me enviaron esta comunicación del vicerectorado académico me la enviaron por whatsapp déjame bajarme esto y abrámosle de una vez porque ahí está creo yo la respuesta después de que el COE nacional ya nos quitó semáforo y tanta cosa pero verán por dios por dios y esto si meterás en la cabeza y transmitirán esta idea a sus familias el virus no desaparece ojo o sea no es que ay que lindo el COE ya nos cambia de semáforo todo verde ya nos podemos ir a la disco y al karaoke si te puedes ir a la disco y al karaoke pero no porque el COE nacional del ecuador no es cierto dijo de que ya pasamos esto el virus así mágicamente desapareció así pum desapareció y dices ya no hay virus ya no hay COVID ya se acabó todo no 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 por dios no no completa completa tu cuadro de vacunación si tienes que echarte una tercera dosis te enchufas la tercera dosis de acuerdo y sigue utilizando la mascarilla de acuerdo en los espacios públicos lo mejor es no contagiarse del virus lo mejor recuerda que una persona vacunada se puede contagiar del virus es verdad que por la vacuna emites menos virus si te contagias emites menos virus que los que no están vacunados pero como es esto igual puedes contagiar no y no vale jugárselas en las cartas de decir como es esto no pues esto fíjate em em no es una gripecita nada más esto del COVID bla bla no no te juegues esas cartas la verdad es mejor no contagiarse porque se han escuchado casos de personas no es cierto que les da pues casi son asintomáticos y otros casos que les da súper chungo entonces no 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 pienso yo creo yo en mi en mi entender eh mientras más tiempo permanezcas alejado del COVID y no te contagies de él mejor porque no se sabe todavía los defectos a largo a largo plazo ¿no? ya entonces verás ya estoy abriendo esto sí veamos esto lo firma mira la fecha que tiene que lo enseñe para que lo veas esto lo firma nuestra vicerrectora académica y de posgrado y está dirigido a todos los decanas de la facultad y pone retorno para latino de actividades de 1922 el honor del consejo universitario aprobó la resolución el retorno por las actividades establecido para para se deberá planificar desde cada una de las unidades académicas las actividades se requerían que requerían presencialidad de los estudiantes así como los protocolos de bioseguridad a utilizarse esta planificación se debió que debió ser el valor de probar hasta el 31 de octubre es la que se encuentra en vigencia hasta el final del periodo académico 14 de abril consentimiento de distinguida consideración ah mira esta es la carta que nos da que nos pone la que pone la 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 vicerectora académica hacia los hacia los decanos el decano de nuestra facultad todavía no nos da las indicaciones para ver si volvemos uno a los presenciales no sabemos ya sabremos ingenioso supone que en instrumentos de medición no se puede asumir la escala que está marcada porque en el diagrama si podemos asumir esos decimales es una aproximación visual de acuerdo me imagino que te refieres a esto de que cuando venimos acá aquí en la tabla no es cierto mira es una aproximación visual no es tan exacto evidentemente eso sí que quede claro pero fíjate digamos que yo a la mezcla número uno o a la dos te pido que me encuentres el valor del volumen específico no del volumen húmedo aquí están estas restas fíjate 085 080 y aquí está el 090 de acuerdo entonces claro la mezcla uno tú dirás 086 más o menos yo al ojo le hago pasar por aquí algo y digo acá está el 086 pero tú dirás chuta profe pero yo puedo ver otra cosa sí estoy de acuerdo contigo tú puedes ver otra cosa es por eso que la carta ciclométrica todas las líneas de la carta ciclométrica tienen fórmula y para el caso del volumen húmedo tú dices chuta yo no quiero asumir muy bien profe esto de te aplicas la formulita que está acá ¿no? ya y encuentras h y ya lo tienes ¿no? ya les vamos a hacer el pie yo estoy preparando el pie yo pienso que será la próxima semana en el cual les doy todas las fórmulas de la carta ciclométrica para que la tengas lista y no asumas nada ¿no? bien es una buena pregunta gracias claro bien ¿por qué un enfermedad dióptico se corre por la línea de vulvo húmedo? por la definición del vulvo húmedo ¿no? si nos ponemos aquí la definición del vulvo húmedo mira tú aquí lo tenemos temperatura estacionaria en condiciones adiabáticas aquí lo tienes con la definición escoger el termómetro le pones la gasa se humedece y le haces así este movimiento ¿no? para tener este flujo de aire como se ve aquí en la presentación pero al termómetro por esta gasa con agua ¿no es cierto? se considera que no tienes flujo de calor desde el exterior sino todo el calor que está aquí fluyendo es por la evaporación de la agüita ¿de acuerdo? eso es por eso es lo que le asumes el vulvo húmedo ¿dónde está? el mentir un poco 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 de la acetoria de nitrógeno ¿por qué no coincide con la línea de vulvo húmedo? ¿cómo no coincide? sí coincide solo que como es esto tienes que utilizar ¿dónde está? aquí está aquí se esta curva coincide con la línea constante del vulvo húmedo si el gas es aire sí ¿qué pasa? ¿qué pasa si ellos son nitrógeno y acetona? es decir no hay ningún cambio es decir tienes que el gráfico no te es útil ¿verdad? para hacer nitrógeno y acetona porque es aire y agua pero va a suceder lo mismo solo que tendremos que construir en la carta ciclométrica para estos dos gases ¿no? entonces no hay ningún cambio va a ser yo pensaría igual ¿no? o bueno aunque tendremos que hacer los cálculos capaz que por la interviene vaporización por la humedad de la mezcla nitrógeno y acetona capaz que ahí sí ya es importante bueno hay que ver las magnitudes porque en nuestro ejemplo vimos de que esta cantidad de los mil es muy poquita ¿no? no es que sea cero es muy poquita y es por eso que se considera constante o que no aporta de que no influye mucho esto ¿no? pero si es que ya es mucha la cantidad del vapor que ingresa ahí sí va a influir la la ¿cómo se llama? la temperatura ¿no? en la última pregunta se refiere al nitrógeno aire y aire acetona no yo creo que se refiere a la mezcla de nitrógeno acetona porque nitrógeno aire no tendrías humedades y esas cosas porque ambos son gases ¿no? el aire acetona sí podrías tener humedades y esos temas porque que es mezcla de un vapor con una con un gas ajá mi hija la pregunta o sea ya no importaría si nos da COVID en presencial igual debemos asistir ya no importaría si nos da COVID no se importa es lo que les dije antes por Dios no el virus no sé no sé ¿cómo es esto? no sé no se ha evaporado yo mantengo y sostengo que es mejor no contagiarse ¿de acuerdo? estás muy protegido con tus vacunas y tu dosis de boost perfecto eso te hace inmune al COVID la dosis de boost es la dosis de refuerzo eso te hace inmune a COVID no, no te hace inmune igual te puedes contagiar y en eso de la posibilidad de contagiarse las vacunas van a actuar tu sistema inmunológico va a actuar ¿cuánto puedes tú ¿cuánto puedes tú como es esto jugarte de que no te dé un COVID malo? pues estás apoyado en vacunas o sea todo COVID es malo sino un COVID que necesites casa de salud tu probabilidad va a ser muy pequeña ¿no? pero puede existir y es mejor no jugarse a eso ¿cómo no contagiarse? tú usando bien la mascarilla la verdad es que ahora ya es usando bien la mascarilla sí, bueno siempre ha sido así pero siempre va a haber esa gente que ya dice no, ya la mascarilla esto ya se fue al diablo y me voy a cantar al karaoke vengan a tomar una cerveza conmigo todavía no todavía no es tiempo de eso ojalá al final de este año chicos solo crucemos los dedos de que las mutaciones del virus no vayan a peor sino ya se mantengan constantes y ahí sí ya cantaríamos victoria pero si esas benditas mutaciones cambian mucho vamos a estar entre va y viene va y viene es que si ya no son grabadas las clases debemos asistir enfermos o no sería bueno que sea obligatorio mascarilla sí sí, sí, sí estoy de acuerdo con ustedes y a lo menos cálculos básicos dos yo seguiré grabando las clases pondré la cámara ahí en el curso y las clases que den el curso y las transmitiré directamente por el canal de youtube así tal cual cosa que si es que alguien en su libertad decide no ir dice no yo veo la clase online dale ves la clase online ya te digo yo por el teaching Pablo Araujo que me gustó el canalito imagínate tienes todas las clases de tu vida grabadas qué lindo así podrías decir mira cómo eres este profesor etcétera y sacar mira lo que es el profesor esto no vale esto si vale etcétera en fin ayer me quedé ah sí y di tu pregunta lo hablé en el otro curso esto es súper pleno se está probando el aceite de rayán esto es una tesis de grado de una persona que se está por grabar de odontólogo en la universidad entonces esta persona quería probar distintos aceites esenciales para ver si es que esos aceites esenciales ayudan a combatir ciertos problemas que se dan que se nos dan en la boca y uno de esos problemas es una bacteria que está por ahí entonces esta persona se contactó con quien les habla porque dice ah usted sabe este aceite esencial sí claro pidió autorización al decano y el decano dijo sí sí por supuesto si es colaboración de tesis de grado adelante y no pude extraerle antes del aceite de rayán porque estaba yo con COVID en enero hasta que dice vean esa malita ya tengo los cultivos de las bacterias y fueron dos días de extracción ayer y antiayer y ya se fue contento con su aceite de rayán esta persona veamos que tal le va en la tesis ese era el fin y que habrá gente que por no perder clases irá sabiendo que está contagiado churos eso esas indicaciones no salieron a ir en el COVID lo lógico sería que si sabes que estás contagiado de COVID te aísles para no ir repartiendo eso ya te digo lo menos de mi materia las grabaciones seguirán apareciendo y ya te diré con el telefonito pum me le pongo en un trípode se fue transmisión en vivo de las clases de ingeniería química sería muy interesante que alguien que esté con COVID vaya a la facultad ah irresponsable perdón uy leí muy rápido sería muy irresponsable que alguien que esté con COVID vaya a la facultad estoy de acuerdo dame un segundito acabo clases que empecé a las 11 y te vuelvo a llamar sí listo los tesistas Inge entonces este semestre se dé la posibilidad de recibir clases de la facu y que va a cocinar a ver yo creo el plan que planteamos en la facultad es volver solo a los laboratorios presenciales todavía no las clases que es lo que hace referencia a la vicerrectora entonces si volvemos serán a los laboratorios presenciales que voy a cocinar la verdad tengo una 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 sopita de lentejas que la que la tengo que completar y pues voy a hacerme unas unas hamburguesas que tengo ahí la carne molida en proceso de descongelado con ensalada de tomate que me encanta y de y ya me preparé el té en la mañana que es lo que he estado tomando el té negro y quiero ver si es que rescato algún aguacate que me regaló mi mamá que me he olvidado y ayer en la noche les vi dije estos están entrando a convertirse en pasaciruela veamos si vale el aguacate y que sería bueno que hable con los demás ingenieros para que también hagan lo mismo de grabar las clases yo comparto las ideas en el grupo que tenemos con los profesores pero no soy yo la luz en el desierto no siento para decir que bestia lo que dice el Pablo Araujo es toda la verdad todos hagamos como dice él no o sea hay algo que se llama libertad de cátedra y la libertad de cátedra la entiende cada uno de nosotros como la quiera entender para mí no es no es hacer lo que lo que te dé la gana para mí la libertad de cátedra es buscar es buscar todos los mecanismos para que los estudiantes aprendan mejor ¿sí? pero eso ese soy yo ¿de acuerdo? yo siempre comparto mis ideas con los colegas pero cada cual lo toma cada cual no lo toma no se respeta muchísimo eso ya es la manera de cómo hace cada uno las cosas ¿no? es más puede ser que yo esté equivocado imagínate que mi idea de transmitir online las clases sea mala y eso cause que no aprendas o que qué sé yo no, no, no hay que probar pero yo pensaría que no sea tan mal yo también hamburguesas así bueno Dios mío hay que controlar esas carnes aprovecho Inge ya antojó vayan a comer chicos apoyen en su casa aprendan a cocinar qué cosa buena es saber cocinar hombres especialmente los hombres a mí me criaron muy machistamente mi madre no me dejaba entrar a la cocina y esas son de las cosas que no le perdono a mi mamá yo recuerdo tan claro de los 0 a los 27 años yo no podía entrar a la cocina más que para comer mi mamá me decía quita vos eres hombre ántate ya y no me dejaba y no me la vieja no me enseñó a cocinar mi mamá le adoro a mi madre te soy sincero pero me crió muy machista cuando salí salí de la casa de ellos y me independicé recuerdo que mi requisito número uno es por Dios enséñame a cocinar a la persona que estaba conmigo enséñale a cocinar tengo que aprender a cocinar no sabía ni hacer ni un huevo chicos ni un huevo o sea ni el arroz podía ser qué vergüenza tenía 27 años qué vergüenza han pasado los años han pasado ya 20 años de eso fíjate de lo que salí de la casa de mis padres y no pues ahora te hago ve lo que quieras ponme el plato de sopa que quieras pasteles carnes mariscos puff y me sale y me sale muy bueno soy el elegido de la familia siempre para hacer el pavo y la salsa de navidad lo mejor es saber cocinar tal cual chicos y chicas no eso sí chicos y chicas tienes que saber cortar una cebolla un tomate todo todo en fin el tema del micrófono ver bien la pizarra y señalar a ambos grupos de historia presidencial es muy pesado puede ser sabes que esto yo compartí con mi hermana que también es docente universitaria la paulina enseña leyes es abogada en otra universidad o sea es abogada y enseña en otra universidad que no es la central y fue lo que me dijo ella dice vea yo intenté dar las clases así con transmisión virtual y no puedo qué difícil qué complicado pero bueno del micro ya te digo esta pandemia me ha traído cosas buenas me compré un micro de corbata e inalámbrico entonces dije ve como esto soluciona el problema porque el enchufo ya tiene un buen sonido ¿no? y pues una buena cámara está también por acá esta reflex y veamos cómo le hago funcionar y ya está o si no chuta las cámaras de ahora de los celulares son potentes una buena camarita veamos qué tal va ¿no? y esto de los grupos presidencial y virtual no sé veamos veamos qué tal va tengo las cosas los juguetes para ver hay que ver qué tal funciona ¿no? después de una dos tres clases abre ¿cuándo aprendió a cocinar Inge empecé a aprender a cocinar a los veintisiete ya te digo cuando salí de las casas de mis padres de mi padre y bueno padre y madre y ya te digo mi mamá de gana me quedó machista no me dejaba pisar la cocina la vieja ¿no? ¿no? aprendí después mi mamá me dice que cocinar es de vagos ¿no? bueno no sé yo respeto mucho y no le gusta verme en la cocina pero como ella está ocupada puedo estar ahí y pues no yo te digo no soy la última Coca-Cola del desierto no tengo yo la verdad en mis manos les transmito lo que yo he vivido y me gusta cocinar me gusta cocinar me gusta hacer mis propios platos no soy master chef tampoco quiero serlo ¿de acuerdo? pero no me quiero morir de hambre y como no tengo todo el dinero para estar comprando comida preparada siempre pues me preparo mis platos doy de comer a mi hija cuando viene acá a casa mis padres también a veces me visitan comen aquí dice ¿qué sopa tienes? tal ah no voy ah sí voy en fin sí cansa a veces sí 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 pero bueno está bonito a mí me gusta no significa de que a todos les debe gustar dije ¿cómo se va a realizar las elecciones presenciales? esto va a estar genial veamos porque como son bastante en otros elementos quisiera saber cómo nos van a dividir para mantener la distancia yo recuerdo que cuando había los presenciales antes de toda esta pandemia si tú era muy grande nos poníamos en dos tres cursos y estábamos varios profes ahí y el profe principal de la matriz es el tanto de los cursos no creo que te pongan perdóname así 40 metidos en una sola aula no creo bueno no lo sé veamos veamos qué sucede chévere es un micro ah sí es muy pleno me costó 50 dólares la verdad este inalámbrico y le enchufas mira y viene con los dos enchufes para el celular o para el otro gracias así el cocinar es bastante complejo tiene lo suyo eso si yo soy no soy master chef no quiero serlo tampoco pero ya me hago un buen arroz de cebado una sopita de quino un melestroni está bien no es cierto con ingredientes que encuentras no es fácil no es fácil pero es gratificante por ejemplo en la materia de petróleo son 270 170 170 son aquí en cálculos básicos somos 90 45 ustedes 45 y el otro paralelo y los que están con el ingeniero de la rosa 120 tranquilamente no sé cómo haremos cómo pondría no lo sé yo tampoco eso ya nuestras autoridades resolverán ya los enteraremos para cuando no nunca voy a estar en master chef créeme carambas rechazar la llamada ya me despido jaja hay un solo paralelo madre de la rosa chicos me están llamando de manera insistente no sé quién sea capaz que es de algún pedido no sé así que me debo despedir oigan les mando un abrazo grandísimo que tengan un gran fin de semana se cuidan por favor y adiós gracias felicidades gracias